Las autoridades de tránsito mantienen su mirada puesta en los motociclistas. Muchos de ellos no están autorizados para conducir en las carreteras. Eso ha provocado varios accidentes, dejando víctimas que lamentar, lo cual se busca evitar a través de los controles. La falta más cometida es no estar autorizados. Están conduciendo sin licencia y sin su casco protector. Por estas faltas son las que más se han aplicado infracciones. Recuerden que un motociclista sufre un accidente, lo primero y lo más grave, lo que sufre es la cabeza. Entonces para protección, para protección de ellos es que es exigible el casco protector. En este dispositivo varios conductores fueron infraccionados, además decomisaron una motocicleta. Por el momento tenemos una motocicleta decomisada que anda con póliza, es decir, no está autorizada porque no tiene su tarjeta, no tiene sus placas, el conductor sin su licencia de conducir, por esa razón que le ha decomisado. Don Miguel fue uno de los motociclistas multados por conducir sin licencia y dice que por falta de dinero no ha logrado hacer el trámite. Bueno, por tal licencia, una infracción. El control vehicular fue colocado en el sector de Carasucia, San Francisco Menéndez, Aguachapán. La Policía de Tránsito asegura que continuará con estas acciones en diferentes puntos de nuestro país. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.